Un niño de dos años murió calcinado y una mujer resultó con graves quemaduras tras un hombre celoso incendiar su vivienda en Dajabón. Ramón Medina tiene los detalles. Un menor de dos años de edad murió calcinado la noche de este miércoles, mientras que su abuela se debate entre la vida y la muerte, luego de que un hombre identificado como José Orides Valenzuela prendiera fuego a la vivienda en que estos se encontraban, en un hecho ocurrido en el sector sur de este municipio de Dajabón. Las víctimas fueron identificadas como la señora Ana Iris Rosario, de 43 años de edad, la cual resultó con quemaduras de segundo grado en distinta parte de su cuerpo, y su nieto, el cual se omite su nombre por razones legales. Celo porque ella le dijo, por despecho mejor dicho, porque ella le dijo que no quería seguir viviendo más con él, porque él estaba siendo infiel, porque yo estaba ahí delante del hecho. Y antes de él cometer el suceso, él me mandó a mí dos veces a comprar al colmado. Una vez él mismo cometió el hecho, emprendió la huida, pero fue detenido este jueves por miembros del ejército dominicano, al momento en que éste acudió en busca de ayuda a un centro de salud de la comunidad Santa María en la provincia de Montecristi. Según personas que se encontraban en el lugar, el hombre había cometido el hecho supuestamente por despecho, ya que la señora Ana Iris Rosario no quería seguir viviendo con él. Él cometió el hecho porque ella le dijo a él que no quería seguir viviendo con él. ¿Quién es él? Ella es mi prima hermana, Ana Iris. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.